aquí en la explanada, esto es día de fiesta, día para sentir la alegría por el octavo aniversario de la doventa y ocho punto uno, frecuencia, San Agustín Tlacotepé, así que los invitamos nuevamente se vayan acercando aquí en la explanada para que esto inicie una fiesta agradable, una fiesta al unísono, donde se escuchen las voces, los corazones, todo lo que lleva a esto, que es una fiesta, una fiesta nuestra, una fiesta de la contepencia, toda la gente, los invitamos nuevamente que se vayan acercando aquí en la explanada para llevar afecto, llevar a cabo, festejar el octavo aniversario de la frecuencia del noventa y ocho punto uno, este.